¿Qué onda banda? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de Puebla en contra de Tigres. Deja tu buen like si crees que el equipo de Tigres vencerá al Puebla. Crack, quédate hasta el final de este video, ya que te diré cómo poder disfrutar de este partido totalmente en vivo. Pero antes, un pequeño análisis. ¿Cómo es que llega el equipo de Puebla y cómo es que llega el equipo de Tigres previo a este gran partido? Y bueno gente, por un lado tenemos al equipo de Puebla, a quien recordaremos cómo en jornadas pasadas estaba peleando y arañando el último puesto de la tabla de clasificación. Pero la jornada pasada le ganaron a domicilio al Tijuana, por lo que si le ganan a los Tigres el día de hoy, acabarán en puestos de liguilla por el momento. Por otro lado tenemos al equipo de Tigres, el equipo del Tuca Ferretti, quien viene de ganarle 3-0 al equipo de Pumas. Además, vienen motivados por su pase a cuartos de final en la Conca Champions, por lo que el equipo de Tigres buscará ganarle al equipo de Puebla. Cracks, el partido entre Puebla y Tigres podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Azteca 7, o bien puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. Gente, hemos llegado al final de este video, si te gustó no olvides pegar tu buen like, nos vemos por un próximo video. ¡Gracias!